¡Gloria! 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 Muy buenas tardes, bienvenidos a Cine Conexión. El día de hoy tenemos un programa cargado de muchas cosas muy interesantes. Evidentemente tenemos que hablar de los premios de la Academia, de los Oscars, que fueron este pasado domingo. Y bueno, evidentemente fue una ceremonia en donde ocurrieron muchas cosas muy interesantes. Birdman se alzó como la gran ganadora de la noche, algo que de verdad nos tiene bastante satisfechos porque habíamos dicho anteriormente que era nuestra película favorita del 2014 y ganó. O sea que es un voto de confianza al criterio que tenemos nosotros. A pesar de que en verdad, en verdad pensábamos que la Academia, al ser siempre tan controversial, se lo podía dar a Boyhood, que siempre estaba, bueno, a lo último siempre estaba entre Boyhood y Birdman. Pero bueno, vamos a iniciar como cada semana con los estrenos en la cartelera local. Y el primer estreno de la semana es la película Into the Woods, en el bosque, un musical dirigido por Rob Marshall, con las actuaciones de Meryl Streep, Emily Blunt, James Corden, Anna Kendrick, Chris Pine y Johnny Depp, que entremezcla argumentos de distintos cuentos de los hermanos Grimm, intentando analizar las consecuencias de los actos y deseos de sus protagonistas. Carrie, magia. El cape, como rojo como la sangre. Oh, amor, como fácil me siento. El cabello, como rojo como el rojo. El cabello, como puro como el oro. ¡Vamos a la cuna! ¡Ahhh! Into the woods, without delay, but careful not to lose the weight. Into the woods, who knows what may be lurking, on the journey. Good day, Mr. Wolf. And what might be in your basket? I must find that girl. Oh, oh, oh! All will come to a happy end. And won't be more dark. Not always. Princes and castles. Why would you run away? It's not quite what I expected. Maybe I shouldn't have strayed from the path. Don't you know what's out there in the world? It's because of you there's a giant in our midst. It's not what I wish. It's what you wish. We have one chance. Don't you see that? If we're going to get through this, we're going to do it together. If you love me, why did you stray? I was raised to be charming, not sincere. Stay a child while you can be a child with me. It's been nine months and you haven't thought the divorce yet. Del mismo modo, tenemos el estreno de The Boy Next Door. Vemos que Jennifer Lopez protagoniza este thriller de suspenso en donde interpreta a una mujer que poco después de su divorcio conoce a un atractivo joven interpretado por Ryan Guzmán, que es un poco más siniestro de lo que parece. It was this accident with my folks. We're going to finish up in Monroe High. My mom teaches her, actually. It seems too cool to be a teacher. Dad, you're beautiful. I'm sorry, I shouldn't have... It's okay. It's the nicest thing anybody's said to me in a long time. Well, then I'm glad I said it. When you lose somebody you love, you start to feel like you don't belong anywhere. I have to go. Please don't go. No judgments. No rules. Just us. Look, Noah, I was feeling vulnerable. I'm the adult. I wasn't thinking clearly. I can't do this. Hey, Noah, you want to stay for dinner? Hey, Mrs. Peterson. Tell them what happened this weekend. What happened? Oh, there was a big thunderstorm. You guys didn't get it up there? No, drys the bone at the lake. Well, it got pretty wet here. It's Will Warren. Good news, I've approved your request for Noah Sanborn to join your class. Kevin, did you send an email from my account? Sounds like you've been hacked. You should really change your password. Your father seems to be around a lot now, huh? Yeah, I guess. Don't forget that he walked out on you. Honey, I need you to stay away from Noah, okay? See you at school. Sorry, guys. Oh, my God. What's wrong? I'm gonna lose my job. My son. My life. What do you think is gonna happen here? I'm never letting you go. Stay away from me. And stay away from my son. I can't do that, Claire. I live next door. Do you want to take a cookie for the road? I love your mother's cookies. In other parts, we have the premiere of Mordecai. The drama goes around Charlie Mordecai, interpreted by Johnny Depp, an eccentric art artist who travels the planet in search of a codified painting that could contain the code of an forgotten bank account of the Nazis. Mordecai. Mordecai. Charlie Mordecai. Bit of a moron, actually. Oh. I believe I've just shot John. Excellent shot, sir. Man down. Hey, big spender. Hey, big spender. Hey, big spender. Who knows? This may be a customary greeting in America. I don't know. Charlie Mordecai. Where are you? Oh, it's a revogue, a phrase called Los Angeles. I am Mordecai. You need help with your bags? No, I do not need help with my bags. I have a bloody manservant. And in Cine Selectos we have Aida, the winner of the Oscar for the best film abroad. This Polish drama that focuses on the history of Anna, a young novice that is about to be a woman, but discovers a dark secret of the family that dates from the terrible time of the Nazi occupation. So you're a Jew. Tomorrow I'll go to Piasko. Pojedziemy razem. No i co tu robisz? Są pan Levensteinów? Mieszkali tu przed wojną. Żydzi? Nie, jest Kimosi. ¿Qué pasa con el barrio? No, no sé. ¿Por qué no le damos a la vida? No, no sé si alguien se llame. ¿Qué quiere usted? Sé que me voy a suerte a la muerte. ¿Qué ahora? 4 días que me hicieron dolor bruja malvada, una nominación que pudo haber quizá sido más merecida para Emily Blunt que hizo un gran papel en esta película de Into the Woods, es una película con críticas mixtas, la crítica la acabó, pero muchas personas sí aprecian este tipo de musicales fantásticos. Por otra parte tenemos The Boy Next Door, esta película nueva de Jennifer Lopez, haciendo más o menos lo que ella ha hecho anteriormente, de hacer esta película, bueno aquí ella es una maestra o una figura más o menos así, en donde ella conoce un vecino, un vecinito que el muchacho es buen mozo, entonces parece que la cosa se complica un poco porque le sale medio psicópata el muchachito, pero es una peliculita que a muchas personas le fue muy bien en la taquilla, en los Estados Unidos, evidentemente la crítica no la encontró muy original, imagínense por qué, pero puede ser agradable para ir a ver quizá, bueno en parejas de amigos y bueno hasta en pareja pudieran ir a verla y bueno se vacilan esta peliculita. También tenemos una película llamada Mordecai, esta película es evidentemente un clavillo más del señor Johnny Depp, quien aparte de Los Piratas del Caribe parece que no ha pegado una, ha tenido pocos aciertos y más desaciertos afuera de esta franquicia y este es uno de los tantos proyectos que ha sido, bueno un fracaso total, tanto en la taquilla como por la crítica. Y bueno en Cines Selectos en Fine Arts de Nuevo Centro tenemos la película Ida, Aira, este es el drama polaco en donde, bueno toda la musicalización es totalmente diegética, eso quiere decir que todo lo que usted va a oír de música, usted va a ver los instrumentos y todas las personas que están haciendo esa música dentro de la misma película, o sea que es algo que cabe resaltar, una tremenda película, tiene muy buena valoración, es en blanco y negro pero no se lleven de eso, que hay muy buenas películas en blanco y negro y esta es una de ellas, la ganadora del Oscar con mejor película extranjera directamente desde Polonia ahora en República Dominicana. Señores vamos a hacer una pequeña pausa pero no se muevan que volvemos con algunas noticias y nuevos trailers. ¡Gracias!